Hi nenas y me estaba arreglando para hacerles el video de los labiales de otoño e invierno que se los voy a dejar en la cajita de información varios de ustedes me preguntaron en mi video de favoritos que como me había yo hecho esas ondas así que pensé que mejor que grabárselos ahorita que me voy a peinar de todas maneras y con lo primero que quiero empezar es con la plancha que uso que es esta de Numi pero si tu tienes una de estas lo que puedes hacer es quitarle la pinza y pues ya ahí tienes tu enchinadura transformada Lay tiene un post de como quitárselo como ella también se la quitó a la suya así que se los voy a dejar ahí en la cajita de información porque esta super fácil yo simplemente nunca lo hice porque pues ya tenía esta es mucho mejor usarla sin la pinza porque a mi siempre se me atoraba mi cabello ahí y me lo reventaba y en si la enchinadora de Numi ha reducido muchísimo el maltrato de mi cabello son increíbles estas enchinadoras y bueno vamos a empezar aunque realmente esta super mega fácil pero como hubo varias que me lo pidieron pues las voy a complacer estos son mis pelos así como están de que me bañé anoche y una vez que divides tu cabello pues los cepillas ya saben para que no haya nudos y el ondulado se forme mucho mejor protector de calor y todo lo que voy a hacer es pasar mi cabello pero lo que les quiero decir es que tiene que estar separado en lugar de hacerlo así el chino super junto háganlo super separado así ven como queda el espacio pero lo más importante es que dejen un pedazo grande así sin enrollarlo en el tubo y no sé si lo ven ahí que está así como que en forma de S parece que le faltó enchinamiento pero créanme así es como debe de quedar para que logre ese efecto así como de ondas de sirena asegúrate de que queden espacios entre el cabello entre más grandes mejor y por supuesto la punta que no vas a enrollar que ya les dije que entre más larga sea mejor y las hebras de cabello en sí las puedes agarrar tan grandes o tan chicas como las quieras yo las agarro medianas solo las dejamos unos 10 segundos lo soltamos lo sostenemos en nuestra mano unos 3 o 4 segundos y lo dejamos yo no divido mi cabello ni lo separo de ninguna manera en especial nada más así como vaya cayendo hazlo por toda tu cabeza y todo lo que tienes que hacer es deshacerlo con tus dedos si se te enchina el cabello mucho como a mí trata de estirarlo porque entre más sueltas las ondas se ven mejor y para darle ese volumen extra lo que yo uso es este blow dryer de L'Oreal Paris es un shampoo en seco que huele riquísimo y de verdad me fascina el volumen que da y así es como queda nenas me fui a cambiar porque de verdad me estaba muriendo de calor con mi sudadera y no te olvides de suscribirte y de dejar tu manita arriba si esta es la primera vez que ves mis videos así que espero que les haya gustado este tutorial las quiero y les mando mil besos ¡Bye!